Algoritmo Musical En la cuarta posición de este ranking sube el dueto conformado por Lady Juliana y Johnny Rivera con la canción Empecemos de Cero en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0, nos muestra un 15% de popularidad en plataformas digitales. En el tercer lugar se mantiene el artista Lucas Bloom con su tema La Convencida, con un 20% de popularidad en algoritmo musical de Mi Gente 3.0 y en otras plataformas digitales como Spotify. Al segundo peldaño de este conteo semanal baja el cantante Mauricio Ceballos con la canción Entre Copa y Copa, con un 25% de popularidad en Mi Gente 3.0 y plataformas digitales como Deezer. La primera posición del género popular para esta semana la ocupan los artistas Luis Alfonso junto a Pipe Bueno con su canción Lo Bueno Nunca Dura, con un 28% en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 y en todas las plataformas digitales. Así llegamos al 100% en algoritmo musical de Mi Gente 3.0, no se pierda la próxima semana quien sube y quien baja.